Novia del campo Amapola, estás abierta en el trigo. Amapolita Amapola, te quieres casar conmigo. Ay, de mí lloraba en mi desesperación, contra mi pecho apretaban mis hijos y dos de mi corazón. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que mi desprecio ferezca yo de ti. Amapolita Amapola, te quieres casar conmigo. Si no hables con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida ya. Que niña hermosa, ven junto al mar, que allí tu amante te espera ya. Que niña hermosa, ven junto al mar, que allí tu amante te espera ya. Al sol, soquitos, dos estrellas. Al pasar le pregunté que quién estaba con ellos. El iludio de gloria, historia que se va. Ilusión que se pierde y que nunca volverá. Pues llevas en tu alma la divina impureza. Por eso es tu belleza, el místico cantor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!